He manifestado una vez más a su majestad el rey nuestra lealtad a la corona como símbolo de la unidad y de la permanencia de España. Y de nuevo he tenido que trasladar a su majestad el rey en esta ronda de consultas nuestra preocupación por el hecho de que otra vez los herederos del terrorismo y en esta ocasión también un prófugo de la justicia pretendan condicionar el futuro de España chantajeando al futuro gobierno de todos los españoles. Ello supone la mayor amenaza que enfrenta hoy nuestro pueblo y nuestros compatriotas tanto a su unidad como a su convivencia en paz y en libertad como a la prosperidad y a la legalidad vigente. Ello supone también la posibilidad abierta y cada vez más clara de que el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en el año 2017 quede impune y que el relevo del golpe se tome en esta ocasión desde el Palacio de la Moncloa si Pedro Sánchez logra la investidura. Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijó condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma ni por acción ni por omisión en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox. En primer lugar a través de una muestra inequívoca de respeto a nuestros votantes ante los cuales tenemos un deber de representación y que no entienden como no entendemos nosotros que la tercera fuerza política de España con 33 escaños haya sido excluida del gobierno de la mesa del Congreso de los Diputados. En segundo lugar a que se pongan en valor públicamente los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en cinco autonomías y en más de 100 ayuntamientos desautorizando a quienes los atacan y los cuestionan permanentemente. En tercer lugar recuperando la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática. Y en cuarto lugar para ello a través de un compromiso para acabar con la pretensión de algunas minorías de imponer un apartheid a tres millones de españoles y a la tercera fuerza política de España. Les agradezco su atención y rompiendo a mi tradición habitual en esta ocasión por ser absolutamente preciso en lo que quería decir en esta declaración no contestaré a ninguna pregunta. Muchísimas gracias.